Se volvió a escuchar la música del grupo tumbado cubano en el Sounds Resist, un bar de Bruselas, donde en múltiples ocasiones se ha exigido el fin del bloqueo norteamericano contra la isla. Esta vez la convocatoria al espacio cultural estrechó alianzas entre varias asociaciones belgas, latinoamericanas, integrantes del proyecto humanitario Soberana, así como cubanos residentes en esa nación europea. Recaudar fondos para el envío de insumos médicos y alimentos a Cuba, aportes expresados a través de transferencias a las diferentes cuentas creadas para la ayuda a nuestro país, fue el propósito de la reciente actividad concebida desde el respeto y el amor que une a personas solidarias con la mayor de las antillas. En ese concierto iba a haber una recaudación muy importante para la ciudad de Matanza. Entonces nos convocaron a todos y había que estar, ayudarles y cooperar con ellos. Es una motivación muy importante para nosotros los cubanos y además eran los belgas los que prepararon esa actividad. Voy a menudo a Cuba, es el país de mi corazón. Cuando se puede recoger dinero para ayudar, es lo más importante. Se trataba de hacer una actividad de solidaridad con los damnificados del accidente en Matanza. Indudablemente que eso nos toca, me tocó profundamente lo que ocurrió e indudablemente que yo participé en esa actividad tan bonita, tan solidaria, de gente buenísima que está por solidarizar con la situación de Cuba. Porque eso nos caracteriza la felicidad, el hacer el bien, el bienestar. Y también hubo música, hubo música cubana. Y yo hubo momentos en que vi más de 100 personas, pero eso se llenó de gente. Y muchas personas que estaban pasando por allí, que se quedaron para disfrutar lo que estaba pasando. Así que yo creo que fue un encuentro muy lindo, un encuentro muy importante de apoyo a Cuba, a su revolución, a su pueblo que tanto resiste. Y yo creo que hay que repetirlo. Y yo creo que sí, que se va a repetir en cualquier momento. El respaldo a la soberanía de la isla caribeña es una de las esencias que defienden a través de diferentes escenarios e iniciativas. Esta última da fe del apego hacia nuestra cultura e identidad, que desde Bélgica muestra el compromiso con el proyecto social cubano. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.